El es Alberto Kichik y está iniciando su gestión como presidente de la comunidad Montesinaí, una comunidad sólida y completamente construida. Pero ¿cuáles son los desafíos que hoy más preocupan a la mesa directiva de la comunidad Montesinaí? Esta y otras preguntas responden entrevista para enlace judío Alberto Kichik. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto me da recibirte. Muchas gracias Nadia por la invitación. Es un honor para mí poder tener esta plática contigo y platicar un poco de lo que va a ser mi futuro dentro de la comunidad próximamente. Pues exactamente Alberto, estás iniciando tu gestión como presidente de la comunidad Montesinaí, pero tú ya llevas muchos años laborando dentro de la comunidad. ¿Nos podrías platicar un poquito en qué otros rubros te has desenvuelto? Bueno, mira, yo llegué a la comunidad hace 12 años. Empecé en el área de tesorería, estuve nueve años trabajando en la tesorería. Va a parecer disco rayado, pero creo que fue el camino de los dos anteriores presidentes. Entonces, pues parece que ese es el camino por el que quieras ser presidente. Trabajar en la tesorería, fui tres años. Los primeros tres como parte de la cobranza, los segundos tres como parte de recursos humanos, después fui el tesorero. Posteriormente me nombraron vicepresidente y tuve a cargo de la coordinación de religión. Y hoy, primeramente Dios, empiezo mi gestión como presidente a partir del 1 de enero de este año. Pues claro, Alberto, si te ganaste la confianza de la comunidad siendo tesorero, pues entonces ya ganaste un gran terreno. Y ya que estamos platicando un poquito temas de dinero, pues ¿cómo describes las finanzas de la comunidad Montesinae? Bueno, mira, yo me considero una persona muy espléndida, pero a partir de que tuve la responsabilidad de manejar los dineros de la comunidad, me volví muy cuidadoso, cuidaba más el peso de la comunidad que el mío propio. Y es una responsabilidad muy grande, además de que tenemos unos compromisos para con la gente. Hay gente que depende al 100% de nosotros en temas de seguros, en temas de despensas, en temas de medicinas, en temas de apoyos médicos, en temas de becas escolares. Entonces, sí crees que es, pues nada más mover los dineros, pero la responsabilidad de tener ese dinero listo, en el momento preciso, es mucha responsabilidad. Y bendito Dios, como dicen, ay Dios, provee para que todo funcione. Y ahora también muy agradecido con los socios de la comunidad, porque gracias a su filantropía, pues esto es posible, esto no es más que hacerle, pedirle al rico para apoyar al que está en posiciones vulnerables. Alberto, ya que estábamos hablando de situaciones difíciles, platícanos cuáles son los desafíos principales que existen hoy en día en la comunidad Montesinay. Bueno, mira, más que desafíos, yo diría que serán oportunidades. Entonces, nosotros tenemos cuatro pilares, que son la beneficencia, la religión, la educación y la unión. Y hay que fortalecer esos cuatro pilares siempre, o sea, hay que estar bien pendientes de que en ninguno de ellos haya ningún faltante. ¿A qué me refiero? Que siempre tengamos contenido para todos esos rubros. En la beneficencia, pues, que no falte el sustento para seguir podiendo apoyar. Quisiéramos apoyar a muchos más. A veces estamos limitados, pero siempre tenemos una mano que ofrecer y nadie se basa en el apoyo ni la ayuda de ese rubro. En la parte religión, pues, es nuestra razón de ser, ¿no? Somos una comunidad judía y, pues, todo gira alrededor de la religión. Entonces, siempre también estar cuidando todos los aspectos para que nuestros socios tengan todos los servicios que necesita y necesitamos como miembros de la comunidad. Pues, en la educación, el colegio es nuestro pilar y lo cuidamos mucho. Y siempre, digo, aunque es autónomo y tiene su patronato, la mesa directiva siempre está al pendiente de que el colegio esté funcionando y esté mejorando. Y creo que va por buen camino y la verdad es que el equipo del colegio lo ha hecho muy bien. Obviamente, siempre es supervisado por nosotros. Y en la parte de unión, pues, tener actividades para todo tipo de gente, ¿no? Y me refiero a todo tipo de gente, desde adultos mayores hasta niños. Entonces, tenemos que buscar siempre contenido para todo el mundo, tener a la gente ocupada. Digo, algo que nos trajo la pandemia es buscar actividades para que la gente en casa lo hiciera. Ahora ya no es en casa, ahora es en presencia y siempre tener cosas que ofrecer. Y sin duda, los pilares de la comunidad Montesinaí simplemente son muy fuertes. La identidad, por ejemplo, es impactante. Un alumno que pasa por el Colegio Bro Montesinaí, pues, se queda siendo orgullosamente monte para toda su vida. Sin duda y mucho a favor. Pero Alberto, déjame hacerte la pregunta un poquito más impertinente. ¿Qué le quita el sueño? ¿Cuáles son las principales preocupaciones para los directivos de la comunidad Montesinaí? Sin duda, yo creo que la juventud. Tenemos que ser muy cautelosos porque hoy por hoy hay sin fin de distracciones y distractores para la juventud. Y tenemos que buscar la forma de contenerla, traerla, tenerla ocupada y darle un sentido de pertenencia que a veces siento que se va perdiendo. Y yo creo que para mí y para todo mi equipo de trabajo es que la juventud se vuelva a comprometer dentro de la comunidad porque al final del camino son los que le van a dar la continuidad al trabajo que se lleva haciendo hace muchos años. Y siento que hay una brecha grande en una parte de la juventud donde se pierde y luego se recupera cuando se casan. Entonces, buscar contener esa juventud yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que cualquier directivo y cualquier persona que como papá te has preocupado por tus hijos. A mí me preocupa que esa juventud no se nos descarrile, que pueda seguir en el camino comunitario y que esto no termine. Siento que tenemos que buscar unión entre las demás comunidades para contener esa juventud y hacer fuerza. Y creo que es otra cosa que la pandemia trajo a bien. La unión entre las demás comunidades logró hacer que los presidentes tengan más comunicación y más todo. Y con eso yo creo que vamos a poder contener mejor. Claro, Alberto. Ahora te hago la pregunta contraria. ¿Cuáles son las satisfacciones? ¿Cuáles son los proyectos que motivan hoy a la comunidad? Es decir, ¿qué hay hoy en día sobre la mesa de Montesinay? Bueno, como te dije en un momento, la juventud nos preocupa y nos ocupa. Queremos y vamos a tratar de lograr un fondo donde ningún miembro de esta comunidad que desee tener una carrera y que no sea posible lograr esa carrera porque sus medios económicos se lo impiden, nadie se quede sin una carrera. Vamos a buscar la forma de formar un fideicomiso para la educación para que ningún miembro de esta comunidad se quede sin una carrera. Ese es un desafío que tenemos. Es un proyecto que tenemos ya en la mesa. Se viene trabajando desde hace muchos años. Ahorita lo que tenemos que hacer es consolidarlo, lograr. Ya se lleva, pero en escalas bajas. Ahorita lo queremos hacer un poquito más grande. Y creo que si nosotros le damos educación a nuestros jóvenes, les enseñamos la manera de emprender, yo creo que el tema de la beneficencia cada día va a ser un poquito más ligero. Y esa es mi meta y mi reto para que, primeramente Dios, en los próximos años, no es un proyecto de tres años, es un proyecto de muchos años más, pero si se llega a consolidar, estoy seguro que la beneficencia en 20, 25 años va a tener menos carga porque vamos a tener más gente preparada. Claro, los adolescentes en primer término. ¿Qué otros proyectos están sobre la mesa? Dentro de mis próximos proyectos, además de fortalecer el vínculo con el Estado de Israel, también tener muy presente que somos mexicanos y tenemos que tener muy presente las relaciones aquí en México. Vienen años de elecciones. Hay que estar presentes con todos los candidatos. Vamos a tener muchísima actividad. Ya sé que el Comité Central nos va a organizar para que nosotros como dirigentes comunitarios estemos presentes. Y creo que trabajo va a haber bastante. De eso no cabe duda. Alberto, quisiera aprovechar para preguntarte un poco, para quien no te conoce, ¿quién es Alberto Kichik? ¿En dónde estudiaste, a qué te dedicas, cómo ha sido tu camino? Bueno, yo fui estudiante del colegio americano, nunca estudié en un colegio judío. Mi trayectoria, pues salí a trabajar muy joven. Mi papá falleció cuando yo tenía 17 años, así que tuve que salir a hacerme carrera en los negocios que mi papá dejó. Hoy tengo una empresa de confección con mis hijos. Ellos la manejan. Gracias a ellos hoy puedo tomar este puesto y este cargo porque ellos se van a dedicar al 100%. Soy padre de cuatro hijos y tengo cuatro nietos también preciosos y, no sé, agradecido con la vida también porque me ha dado muchísimas cosas. No hablo en el rubro económico, hablo en el rubro de que todo lo que tengo es digno de agradecerse. Una familia preciosa y unos puestos en la comunidad. Poder trabajar para mi gente es algo maravilloso. Alberto, ¿por qué ser presidente de Montesinay? Bueno, te voy a ser sincero. Yo no escogí ser presidente. Yo tampoco lo pedí, gracias a Dios. O sea, que no hay casualidades en la vida. Este puesto me cayó solito y estoy agradecido con Dios porque me haya puesto en este lugar. Sí es un puesto difícil, sí voy a ser criticado, pero también voy a tener muchas satisfacciones. Entonces, creo que todo se va a equiparar y las cosas van a ir saliendo. Yo estoy seguro que los desafíos van llegando y las soluciones se van a ir dando. Entonces, no le tengo miedo al reto, así como a nada por donde he caminado y creo que la vamos a hacer muy bien. Me he hecho y me he formado un equipo muy valioso que creo que esto no es labor de una sola persona, es labor de un gran equipo y detrás de ese gran equipo pues están todos mis profesionales, todo el engranaje que lleva una comunidad. Nada más el presidente está al frente, pero tiene un background muy grande y con ellos vamos a salir juntos. Seguramente así será. Alberto, en buena hora. Que tengas muchísima suerte, ayuda, paciencia y todas las herramientas que se necesitan para llevar el timón de esta comunidad de la mejor manera. Gracias a ti. Sí, agradezco mucho esta entrevista y ahora sí que me estoy inaugurando como presidente con Enlace Judío, con Nadia Catán, para que conozcan un poco de quién es Alberto Kitschick. Y será un placer seguirte de cerca. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias.